¿Eres una pyme y te dedicas a la construcción? Por ser afiliado de la CEMIC, te ofrecemos crédito negocios Banamex para la construcción. Con tasas preferenciales a partir del 10%. También ofrece línea de crédito permanente, línea revolvente para necesidades extraordinarias, mejor plazo, monto o tasa para consolidar pasivos. Úsalo en lo que quieras. Banamex, el Banco Nacional de México. Banamex. 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 Banamex.